Soy el Dr. Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos, donde encontrarán modernas instalaciones, más de 35 especialidades médicas. Tenemos laboratorio clínico, sala de procedimientos, imagen y radiología. Contamos con óptica, rehabilitación y odontología. Estaremos gustosos de atenderle. Estamos ubicados en la Avenida Amazonas y Río Coca, o puedes llamarnos a nuestro nuevo Contact Center 5,960. Y si llama desde un celular, anteponga el 02. Y recuerde que los quiero ver sanos, yo te cuido.